Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP. Hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey. Titi me pregunto, co, 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 co. Pero ven acá muchachos, para qué tú quieres tanta novias. Me lo puedo llevarla toda, con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Júgate a una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no No te enamores de mí, 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 no te enamores Gracias.